Un nuevo documental producido por Apple TV se adentra en el mundo de Peanuts y su famosísima pandilla encabezada por Snoopy y Charlie Brown, personajes conocidos por aprender las lecciones de vida con humor y dulzura. La producción, sin embargo, también señala que la caricatura presentó al mundo temas más difíciles como la ansiedad y los asuntos raciales. El nuevo especial titulado ¿Quién eres, Charlie Brown? explora la historia del caricaturista Charles M. Schultz y el cómic Peanuts. La producción incluye extractos y entrevistas con celebridades que recuerdan sus escenas favoritas. En la serie, Charlie Brown, un niño que sufría de baja autoestima y ansiedad, pudo discutir sus miedos de manera abierta y trabajar en sus problemas con la ayuda de sus amigos. Ningún otro cómic había abordado antes sentimientos tan complejos como estos, pero Schultz fue capaz de tratarlos y ayudar a los aficionados a sentirse comprendidos. La sutil introducción de las inseguridades y vicisitudes que sentimos dentro de nosotros mismos en los cómics realmente abrió el mundo de este tipo de dibujos y permitió que otros caricaturistas lo tocasen. Fue como si, por primera vez, alguien describiera las emociones humanas de verdad y pudiera resolverlas. El documental entrevera la biografía de Sparky, que es como Jean Schultz conocía a su difunto esposo, y Peanuts con una nueva historia animada en la que Charlie Brown trata de elaborar un ensayo en el que responde a la pregunta sobre quién es, un recurso que Schultz asegura que fluía de manera natural. Pensé que había que integrar una nueva historia de Charlie Brown con la vida de Sparky, porque ya se habían hecho otros documentales, por lo que no quería uno similar. Y creo que funcionó, ya que satisface todo un nuevo nivel para los espectadores. El documental explora los incidentes en la historia de Charlie Brown, y luego los entremezcla con maravillosas entrevistas con personas que conocieron a Sparky, y que también amaron y asimilaron el cómic a sus propias vidas. ¿Quién eres Charlie Brown? Ya está disponible en la plataforma de Apple TV. Síguete en En Español.